Ya te vas a dar tiempo con mi tacana, con un cospadet Esperando un soluchón, con un cuano a presentar Todos me pretenden, cual un día nos luta a unir A ver que el tiempo está pasando, mi esperanza acaba Voy a entender, mi también te sentí bien tú Mi amor de ayer, haber cambiado en un infierno oscuro Agurcita basta, mi lo que te le digo Agurcita basta, así que cubo qué Agurcita basta, más que vivo en ti Agurcita basta, así que me voy a sentir Agurcita executed Agurcita Agurcat Agurcita 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 Me ser por perdona y también aclara Mita roga muchas manos por corbombia jamás Abuelcita basta, no me falla jamás Abuelcita basta, me duje y van por borbombia jamás Abuelcita basta, más que aquí voy a permitir Abuelcita basta, se que me voy a sentir Bota sin tu chance pa' voy a corrigir Tu lo que voy a simalú Pero va a abusar Dié confianza pa' vos Abuelcita basta, me duje y van por borbombia jamás Abuelcita basta, me duje y van por borbombia jamás Abuelcita basta, me duje y van por borbombia jamás Abuelcita basta, me duje y van por borbombia jamás Fijica a todos y menos con ellos Abuelcita basta, me duje y van por borbombia jamás Gracias por ver el video.